¿Qué es el cambio de valorización financiera? Mirá, hay varias lecciones, ¿no? Lo primero es el... que ha sido un cambio de una profundidad inédita en términos de un tránsito, de un patrón de acumulación industrial a uno centrado en la valorización financiera. Y en ese sentido, yo creo que una primera lección de ese periodo 76-2001 es que la valorización financiera ineludiblemente trae desindustrialización y una distribución regresiva en el ingreso, es decir, una caída en la participación de los asesorariados en el ingreso. Esto me parece un rasgo muy relevante. Otra cuestión que me parece que nos deja la trayectoria de la economía argentina de esa época es que en realidad esta complementación entre la fuga y la deuda esconde que uno lo puede tomar como un fenómeno macroeconómico global y ver sus interrelaciones, no como una supone la otra en términos de ese patrón de acumulación que inicia la dictadura cívico-militar en la Argentina. esconde dos lógicas, dos comportamientos. El primero es un comportamiento que está centrado mejor dicho, más que centrado es el comportamiento que determina el nivel de fuga y su relación con la deuda externa porque alude al comportamiento de las dos fracciones principales del capital que actúan en la Argentina que es el capital extranjero y los grupos económicos locales. Con esto, ¿qué quiero decir? Es una forma de acumulación de capital y que implica el endeudamiento por un lado pero también la fuga de capitales al exterior por otro. Y alrededor de este patrón de acumulación o de este comportamiento de las fracciones olivopólicas que conducen la economía argentina está el comportamiento que adoptan bueno, distintos integrantes de la alta burguesía argentina que hacen fugan porque efectivamente estos son periodos en que hay altas inflaciones y quieren resguardar su excedente apropiado en el proceso económico y en sus actividades respectivas. Yo me refiero a pequeños y medianos empresarios también a fugados, profesionales. Esto forma parte de la estrategia del capital financiero que participe en el conjunto de la gran burguesía porque si no se vuelve indolerable en términos sociales. Y bueno, yo creo que esta es otra otro rasgo importante que nos ha dejado el tercero ya pensando más pensando también en la dictadura con su privatización periférica que se perfeccionó en la década de los 90 durante Menem que consiste en lo siguiente que yo creo que esto es una consideración que debe tener muy en cuenta los sectores populares que en el capitalismo las deudas se pagan se pagan las deudas y se pagan los intereses más tarde o más temprano pero se pagan y esto es lo que implicó en los 90 la bueno, ya desde mediados de los 80 la propuesta de los programas de capitalización de deuda externa en América Latina y específicamente en Argentina y en la década de los 90 fines de los de la década del 80 principios de los 90 en forma muy rápida ciertamente la gran privatización de las empresas estatales esto tiene que ver con el pago de la deuda externa ¿por qué digo esto? porque cuando en una economía en una sociedad determinada las divisas no alcanzan para pagar amortizaciones e intereses se paga con capital y el principal capital este del estado eran sus empresas públicas bueno yo creo que es un concepto una categoría analítica muy importante no sólo para Italia que fue lo que estaba pensando Gramsci sino también para el caso argentino como toda categoría tiene variantes y el caso italiano analizado por Gramsci tiene sus características específicas y el caso argentino también ahora el concepto en términos generales ¿cuál es? y bueno que es un concepto para mí muy importante en términos de la teoría política vos lo podés saber mejor que yo pero ¿qué dice en resumidas cuentas Gramsci? dice bueno entre esa situación de gobiernos de fuerza dictadura para plantearlo claramente y este concesiones ¿no? la la gobernabilidad como se diría hoy tradicional donde los sectores dominantes este hacen concesiones a los sectores subalternos de distinto carácter y depende de de las condiciones específicas de cada momento y cada país hay otra situación que es cuando este los sectores dominantes aseguran esa gobernabilidad este otorgando e integrando este dentro de la esfera de poder a los representantes de los sectores populares pero no hacen concesiones a los sectores populares y esto es bien distinto esto ¿qué quiere decir? como diría Gramsci decapitan a los sectores populares y por lo tanto inhiben su organización movilización y lucha en la Argentina desde mi punto de vista a partir de la dictadura o desde la terminada la dictadura este hay una profunda transformación en el sistema político y de representaciones en la Argentina en este sentido porque los sectores dominantes se dan la tarea de incorporar a las conducciones de los sectores populares y no darle reivindicaciones a sus bases esto es uno de los orígenes de la crisis de las representaciones en la Argentina que se oscureció con el kirchnerismo por el fuerte liderazgo de ese ciclo de gobierno pero que me parece que se está expresando con mucha fuerza en la actualidad esto trajo aparejado por ejemplo para tomar un ejemplo y no circuncribirse solamente al sistema político este es el origen del tránsito en las representaciones sindicales de la burocracia sindical al sindicalismo empresario ¿cuál es esto? y bueno ustedes también pueden ser empresarios ahora tenemos que arreglar cómo hacemos cómo garantizamos que este proceso sea posible para mí tiene el kirchnerismo un rasgo sorprendente sienta un precedente internacional que es la renegociación conquista de la que da lugar a esto a la posibilidad de reindustrialización más allá de las deficiencias que plantea Andrés y que yo coincido pero ese fue ¿por qué? digo porque lo que decía antes que la deuda se paga en el capitalismo se pagan intereses y se paga capital no es que el kirchnerismo no pagó pero introdujo una quita muy significativa en términos nominales y reales no viene el caso las cifras pero que muy significativas que permitieron y bueno este proceso de expansión de la economía del consumo popular y este que yo diría de la inversión no es cierto que el kirchnerismo avanzó hasta el 2008 hasta el momento de la crisis mundial por lo menos si uno mira las cifras no es así sobre la base de la capacidad instalada que por supuesto ociosa que por supuesto existía a partir de la crisis del 98 del 2002 ni del viento el denominado viento de cola que es la reversión de los términos de intercambio en favor por primera vez en muchas décadas de los países latinoamericanos entre ellos la Argentina hubo política económica hubo inversión y hubo inversión significativa aún en este esquema de la matriz productiva anterior y por otro lado que en el marco de la crisis mundial que se abre en el 98 y que perdura en la actualidad y quiero poner énfasis en esa crisis porque es la primera crisis desde los años 30 que tiene como epicentro el imperio a Estados Unidos lo cual no es poca cosa y estamos en todo un proceso donde los países centrales están corriendo la crisis a la periferia cuando antes la periferia era la que más había crecido bueno estas son circunstancias que enfrenta el kirchnerismo a partir del enfrentamiento con el agro y del enfrentamiento con los grupos económicos que hasta ese momento eran considerados como parte de la burguesía o el núcleo de la burguesía argentina por parte de estos gobiernos de allí que uno pueda pensar caracterizar que hay un salto de calidad en términos del kirchnerismo porque desde de una situación donde el kirchnerismo está reivindicando intereses nacionales pasa a reivindicar intereses nacionales y populares y este es el núcleo del enfrentamiento de los gobiernos de este cristina kirchner esa 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 categoría de un gobierno nacional popular va contra mano de aquella de transformismo digamos va contra mano y y ese salto de caridad ¿por qué se da? ya que estamos en esto este una característica o dos características si querés de los gobiernos nacionales y populares por lo menos desde mi punto de vista es que la centralidad primero del Estado cosa que es indiscutible en términos de estos gobiernos que estamos mencionando pero por otro lado la otra característica es que los gobiernos nacionales y populares no enfrentan la dominación capitalista como tal enfrentan cierto tipo de dominación capitalista que tiene que ver con el patrón de acumulación que los antecedió es decir en este caso con la valorización financiera es a partir de la crisis del campo que el kirchnerismo en la práctica reconstruye el bloque de poder políticamente el bloque de poder de la valorización financiera porque hasta ese momento el enemigo fundamental era el capital financiero internacional que había explotado a la economía y a la sociedad argentina a partir de la crisis del campo el conflicto con Clarín que en realidad expresa el conflicto con el conjunto de los grupos económicos que dice no esta fracción también forma parte de los sectores dominantes que hay que disciplinar en la Argentina ese me parece que es un rasgo muy importante de tener en cuenta para entender la lógica de lo que viene después porque como mencionaba Leandro y Andrés efectivamente recrudece un tema de fuga que cambia su sentido hasta ese momento la fuga desde mi punto de vista tiene que ver con esta lógica que mencionaba antes de fracciones del capital que en el marco del neoliberalismo a nivel mundial redefinen su carácter lo financiero es el núcleo de sus respectivos procesos de acumulación a partir del 2008 lo que se agrega es la disputa de poder por parte de estos sectores ¿por qué? porque hay un fuerte proceso de redistribución del ingreso fuerte proceso en términos relativos ¿no? estamos hablando de una participación de asalariados que de acuerdo a los cálculos que hemos podido hacer ronda el 40% no es lo de la sustitución no es lo de mediados de los años 70 antes del golpe en fin este pero está en el marco de una crisis mundial y y de hecho ese proceso de fuga por supuesto muy acentuado y con fuerte impacto en el sector externo en la situación del sector externo es acompañado de retención de la liquidación de cosechas de todo lo que conocemos de ataques a la regulación en el mercado cambiario el llamado corralito cambiario este bueno no eso los gobiernos nacionales y populares son como como dije antes los más surticantes para el poder establecido este en la Argentina en fin distintas sociedades porque esto es una forma de gobierno entonces ¿qué ocurre? ¿qué era lo que se discutía? volviendo a tu pregunta original ¿no? y en el marco lo que dice Andrés en términos más económicos bueno ¿cómo solucionar la viabilidad y garantizar el avance en términos de esta disputa por el ingreso en la Argentina y garantizar la sustentabilidad en términos del sector externo? yo creo que en ese sentido hubo políticas bien interesantes de la negociación con China por un lado de romper esquemas establecidos de financiamiento que por otro lado se le negaban a partir del conflicto con los fondos buitres ¿no? que era el tapón que impedía tomar en todo caso financiamiento externo en los mercados capitalistas institucionalizados eso la apertura bueno las negociaciones con Brasil lo de la corporación andina de fomento que dio mucho financiamiento a la Argentina en esa época en fin diversificar sus fuentes de financiamiento pero para garantizar ese proceso y la profundización o por lo menos mantenimiento durante la crisis mundial de la situación en la Argentina el cambiemos es una propuesta tremendamente clasista ¿en qué sentido? ¿en qué es la restauración del poder dominante en la Argentina? la ruptura de ese proceso y replantear no solo ya la distribución del ingreso sino la dinámica social en la Argentina yo creo que en ese sentido son propuestas antagónicas que cada vez más expresan un fenómeno muy complicado en términos políticos que es una expresión que el conflicto de clase que está en la base del funcionamiento del capitalismo entre el capitalista y el trabajador se empieza a trasladar directamente a la política no hay mediaciones digo una de las funciones del Estado en el capitalismo es plantear que la igualdad ante la ley expresa la igualdad en el proceso productivo esta es la tergiversación es bueno poder hacer poder instaurar una mirada que unifica ambos espacios una de la estructura y otra de las representaciones pero bajo la mirada de las representaciones donde efectivamente todos somos iguales porque podemos votar etc cuando esto se debilita los procesos se vuelven fuertemente clasistas y los enfrentamientos profundos y yo creo que estamos viviendo una etapa de esas características en la Argentina con esto no es la repetición de los 90 esto es otra es otra variante de la valorización financiera hay varias características que uno podría citar una de ellas es efectivamente que no hay mediación política los partidos políticos fueron aliados al PRO en realidad fueron subordinados al PRO este es el papel del radicalismo este entonces efectivamente este es un gobierno de los ricos gobernado por los ricos pero ¿qué ricos? capital financiero y qué capital financiero sobre todo internacional entonces se vuelve muy este densa las contradicciones muy pesadas las contradicciones sociales en procesos de estas características me parece este en realidad este cambiemos no es gradorista no tiene más remedio que ser gradualista porque hay un grado de movilización social en la Argentina que es inédito en las últimas décadas en términos no de no porque uno dice en el kirchnerismo hay mucha adhesión hay este sobre todo sectores populares acá hay una movilización de resistencia social muy notable el rasgo no cada patrón de acumulación tiene su me parece sus expresiones sus luchas sociales particulares no formas de lucha particulares no si uno mira la segunda etapa de sustitución fueron una resistencia peronista lucha armada etc si uno mira la valorización financiera y bueno ahí nacen se rompe el sindicalismo por un lado nace la CTA en los 90 los piquetes y la resistencia a las privatizaciones a la expulsión de mano de obra en fin hoy estamos en la etapa de las grandes movilizaciones populares que es una de las cuestiones que quieren empezar a limitar porque esto se está haciendo de mambo este mediante represiones al estilo de el último viernes Santiago Maldonado y la movilización popular este en realidad no es gradualista no ha podido avanzar es una paradoja ¿no? este porque esto lo que le permite decir no nosotros somos gradualistas en contra de los halcones y aparecen de vez en cuando las propuestas de de máxima y esta es la importancia que tienen estas elecciones ¿por qué? porque el actual gobierno desde mi punto de vista lo que busca con estas elecciones es no iría a lograr sino hacer creer que es una victoria rotunda y que eso habilita todas las políticas que no ha podido aplicar en estos dos primeros años ¿no? y están en la agenda las reformas impositivas las reformas jubilatorias este las reformas provinciales yo quisiera yo quisiera recordarle a este los compañeros de las provincias que el proyecto de capital financiero en el 2001 era entre otras cuestiones esto de la dolarización etcétera acompañarlo por una reforma en el sistema político en el sistema de representaciones esto era la regionalización de la Argentina que empezó a hacerse la Pampa era la capital de la Patagonia ¿qué es esto? unificar las distintas provincias en regiones lo cual implica cambiar el mapa político de la Argentina porque ¿cómo son ahora senadores diputados? en fin entramos en otra historia bueno cuestiones como esta se deben estar abarajando y en ese sentido estas elecciones que desde mi punto de vista ¿qué combinan? esto no tiene que ver con el libro pero ¿qué combinación hay? hay una combinación principal hay una un contenido principal que es una pugna de proyectos nacionales provincia de Buenos Aires y hay efectivamente expresiones de conflictos y dinámicas regionales y provinciales bueno efectivamente hay una disputa de proyectos en esta en estas elecciones que no es que bueno finalmente sea una puesta en escena para el 19 no es así es la habilitación de qué tipo de políticas hay a partir de octubre del 17 que no es lo mismo Andrés decía hace un rato que en las elecciones estaba de alguna forma expresada una tensión entre un avance de la superación de la restricción externa por la vía de cambios en la matriz productiva que podría haber sido parte de la agenda o bien la reversión de ese proceso a través del regreso de alguna variante como dice Eduardo de la valorización financiera hay discusiones sobre qué cambió y qué no cambió en el último año y medio en Argentina pero sin dudas no hay manera de poner en discusión que uno de los cambios más importantes más significativos y perdurables ha sido la dinámica del endeudamiento externo la superación entre comillas ¿no? de la relajación de la restricción externa por la vía del endeudamiento la característica central que tiene en este periodo es su velocidad y volumen eso es inédito y difícilmente haya casos con parangón en el resto del mundo para tener una idea si nosotros comparamos en economía periodos anteriores con periodos actuales lo que conviene hacer es traer a valor presente los valores es decir no es lo mismo 100 dólares hoy que 100 dólares en el año 80 por ejemplo entonces uno a través del cálculo de la inflación trae a valor presente por ejemplo el endeudamiento externo que hubo desde la dictadura en adelante y comparándolo con la actualidad el año donde más endeudamiento hubo en todo el periodo 76 2001 fue el año 82 precisamente el año de la guerra de Malvinas a valores de hoy ese año el gobierno nacional se endeudó en un poco más de 18 mil millones de dólares es mucha plata ahora el año pasado el endeudamiento del gobierno nacional y del bando central superó los 40 mil millones de dólares es decir más del doble que esa cifra en lo que va del año los primeros 7 meses de este año ya llevamos más de 26 mil millones con lo cual probablemente estemos empatando los 40 del año pasado de esta manera en tan solo un año y medio un poquito más ya aumentamos un 50% 50% el total del endeudamiento externo del sector público nacional sin contar las provincias que también ya se endeudaron en más de 10 mil millones de dólares en este periodo lideradas por supuesto por la provincia de Buenos Aires más de 4.500 millones de dólares ahora esto dicho así en números tal vez no alcance a dar cuenta de la dimensión que asume por eso yo comparaba decía bueno en realidad el endeudamiento que hay con esta dinámica en este momento es que por mes hay un endeudamiento externo del gobierno nacional de más de 3.400 millones de dólares eso da que por día son casi 115 millones de dólares por hora casi 5 millones de dólares y en lo que lleva la entrevista nos debemos haber endeudado unos 8 millones de dólares aproximadamente ahora por ejemplo con el endeudamiento del año pasado Argentina podría haber construido 10.500 kilómetros de autopistas y con lo que nos endeudamos tan solo en un mes podríamos haber hecho el tren a Tucumán nuevo con toda la tecnología moderna para hacerlo y con lo que nos endeudamos en un solo día o sea con lo que nos vamos a endeudar hoy podríamos construir tres clínicas de 11 pisos con 180 camas por ejemplo ahora esto no lo vemos no hay tres clínicas nuevas no hay kilómetros etcétera pero lo vamos a tener que pagar a todo es decir no está pero vamos a tener que pagar lo equivalente a las tres clínicas a los kilómetros de autopista a los kilómetros de vía ferras en el largo plazo en algunos casos hasta dentro de 100 años de modo que me parece creo que coincidimos todos que es muy importante dar cuenta de la dimensión que está tomando esto porque se habla de los aumentos en las tarifas se habla de la caída del salario y la deuda en este momento está teniendo un protagonismo que es central y lo vamos a empezar a padecer sobre todo en muy breve plazo entonces por un lado esa lógica y segundo ya más cortito quería mencionar que la fuga de capitales que una de las promesas de la actual gestión económica era generar garantías de confianza para atraer inversión es decir al revés de fuga de capitales que ingresen capitales prácticamente se revirtió en realidad hay un ritmo de fuga de más o menos mil millones de dólares por mes acelerándose en este año de modo que la lógica de este par inversión versus fuga por ahora va ganando por goleada la fuga de capitales de manera que las mejoras productivas hacia adelante por lo menos se tendrán que esperar bastante para tener resultados entonces uno puede pensar o quienes escuchan o ven esto pueden pensar que en realidad este endeudamiento viene a cubrir obligaciones contraídas con el exterior durante los gobiernos anteriores hasta el 2015 el 2017 es un año de vencimientos extraordinarios este vence entre este deuda nueva y deuda vieja 68 mil millones de dólares y uno dice bueno es una cifra realmente espectacular es la mayor entre el 2015 y el 2023 que es la serie que tengo acá pero y yo creo que esto es interesante de mencionar de esos 68 mil millones 23 mil son de este obligaciones contraídas con anterioridad a diciembre del 2015 44 mil este el 64% son deudas del actual gobierno este lo cual me parece importante para complementar la la visión que daba Leandro efectivamente no es que esto este como decía Leandro lo vamos a seguir viendo hace 100 años dentro de 100 años lo vamos a ver lo estamos viendo ahora y lo vamos a ver en los próximos años es decir en el corto plazo este el el tema cual es ya implica el pago de las obligaciones con el exterior aproximadamente el 9% del gasto público este esto implica superar largamente el gasto en educación en fin en otros es una cifra realmente significativa la que implica ya en términos de intereses y por supuesto va a haber que pagar los intereses y el capital hoy no se puede hablar de una nueva dinámica abiertosa no podemos afirmar eso se puede aventurar como hipótesis desde nuestro punto de vista no es así digamos en principio lo que hay es por ahora ahora se viene comparando con un año como dijiste vos muy malo que fue el año pasado que fue sufrieron caídas prácticamente casi todos los sectores con lo cual bueno estaríamos a lo sumo recuperando digamos parte de lo perdido depende de que sectores ¿no? el año pasado este pero de todos modos digamos cuando uno va analiza digamos los principales indicadores efectivamente el consumo sobre todo el consumo que tiene que ver más con el consumo popular no repunta o sea una cosa es cuando uno toma indicadores del INDEC pero cuando se ve las cantidades físicas que se venden se ve que no repunta esto este y si repuntan algunos sectores que están más vinculados a algunos mercados externos tampoco demasiado digamos hubo cierta recuperación por ejemplo de la demanda de automotores por parte de Brasil aunque esto comparado siempre con el año pasado y sobre todo digamos el consumo de sectores de altos ingresos ahora la inversión tampoco se ve digamos una recuperación significativa de hecho por ejemplo el principal caballito de batalla del gobierno era hay que generar las condiciones para que vengan inversores extranjeros hizo el mini foro de DAOs etcétera la realidad es que cuando uno analiza lo que pasó por ejemplo con la inversión extranjera directa en este tiempo lo que se ve es que no solo digamos son menores los niveles que digamos durante la mayor parte de los años de los gobiernos previos sino que inclusive no logran compensar lo que es la remisión de utilidades de las empresas extranjeras digamos o sea las empresas transnacionales hasta ahora sacan más divisas más dólares de los que ingresan con nuevas inversiones hasta ahí digamos ni siquiera hay una ecuación positiva obviamente esto tiene que ver con que se liberó digamos el manejo de los dólares de las divisas entonces tienen más facilidades para remitir pero volviendo al tema de la deuda digamos buena parte de esto se sostiene en buena medida gracias a este fenomenal endeudamiento por ejemplo uno de los sectores que más ha repuntado que es la construcción basada sobre todo en la obra pública ahora esto se financia como básicamente digamos tenemos una situación deficitaria en términos un déficit muy grande que no se ha logrado reducir sustancialmente se financia a través de por ejemplo el endeudamiento ahora como dice Eduardo más corto que mediano plazo digamos esto de alguna manera va a haber que pagarlo se podrá refinanciar una parte pero también esto depende de las condiciones internacionales de qué pasa con las tasas de interés entonces es todo uno podría decir bueno hay cierta recuperación sí pero uno no ve que sean como se pregona de gobierno un modelo sustentable en el largo plazo porque básicamente lo que se está basando esa recuperación es en endeudamiento en algunos sectores en particulares que no terminan no generan no traccionan al conjunto de la economía digamos por ejemplo el sector agropecuario que es muy importante la provisión de divisas pero en términos de empleo y de valor agregado la verdad que es muy escaso su incidencia y tampoco está pasando ni siquiera esto de transformarnos en el supermercado del mundo en agregarle valor a esos productos más bien todos los supermercados del mundo están llenando los supermercados argentinos entonces acá no se ve por lo menos desde mi punto de vista no hay no se ve a mediano o largo plazo una estrategia de crecimiento que haga esto sustentable digamos realmente es una incógnita que puede pasar en los próximos años esto no quiere decir que no sé el año que viene la economía caiga un 10% pero no se ve que digamos que haya un sendero de crecimiento sustentable en donde se hayan atacado los principales problemas que venían afectando la economía argentina el capital financiero internacional por primera vez puede tener un gobierno en la Argentina porque ha transcurrido el suficiente tiempo para que un sector de la alta burguesía tenga esa representación esto es el gran problema de los organismos internacionales del capital extranjero es que el control del Estado no lo podían tener sino indirectamente bueno ahora el capital financiero lo tiene directamente Bloomberg tiene cuando salió la agencia Bloomberg esto yo lo expuse en el Congreso con lo de los fondos buitres con el pago Bloomberg cuando gana cambiemos saca como gran título Wall Street de nuevo control al argentino bueno es esto y que esto no es ninguna novedad lo que estoy diciendo ha sido percibido por los sectores populares claramente por esta cuestión por las faltas de mediaciones políticas que oscurezcan el contenido clasista de un gobierno bueno tendría que estar Enrique Arceo para hablar de las transformaciones a nivel internacional en las empresas ¿no? ¿qué ha ocurrido con el neoliberalismo a partir de de los 90? yo lo voy a decir en términos muy generales se ha exacerbado la centralización de capital también en la Argentina ¿qué ocurre? que acá hay sectores ya estoy hablando del empresariado donde su unidad económica es una empresa y puede ser grande todavía sobrevive empresas oligopólicas independientes digamos que no están integradas en grupo pero la unidad económica del capital dominante en la Argentina ¿cambio? es el grupo o local o transnacional y eso implica dinámicas muy diferentes a una empresa en sus horizontes en su proceso de acumulación este y además en una fase del capitalismo donde predomina la valorización financiera los grupos tienden a este participar fuertemente de esa valorización financiera y allí la escasa inversión a nivel internacional este o son grupos que están controlados por capitales financieros como pueden ser fondos de jubilación y pensiones etc que le exigen una rentabilidad acorde a la ganancia financiera este entonces este grupo Macri que sus orígenes desarrollo está fuertemente vinculado al grupo Fiat es la matriz donde se monta el grupo Macri actúa como capital financiero Digo dejó está enfrentando lo que eran sus correligionarios en términos de grupos económicos en la Argentina y que él denomina el círculo rojo este es el círculo rojo los otros grupos económicos que el es el círculo rojo lo que se han esperado en el círculo rojo Gracias.